Hola que tal amigos, en el día de hoy les voy a mostrar cómo se vive una jornada universitaria un día de mi vida universitaria, van a hacer dos actividades, primero vamos a ir a clase de bibliometría con la profesora Cerly y luego en la tarde vamos a ir a un taller del sabor del diseño que se llama Resolume Arena, vamos a ver cómo enjuagar. Bueno, son las 6 de la mañana, madrugando, ya vamos saliendo para la clase de bibliometría, me imagino que hoy será una clase teórica y allá vamos a ver cómo nos va. Bueno, ya salimos de la clase de bibliometría, volví a la casa porque me quedaba un tiempo de descanso, la clase nos fue bien, sí explico un tema, después una actividad y como siempre saqué 5 y bueno ahora vamos a esperar y nos vamos a el taller de Resolume Arena del sabor del diseño. Bueno, ya salimos del taller, ya de nuevo en casa. Fue un taller muy divertido, muy instruido, muy interesante, me quedaron muchas cosas claras de las que explicó el conferencista y bueno, espero que hayan visto cómo se desarrolla el día mi jornada universitaria y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!